Creo, creo que ya estamos en vivo. ¿Ah, sí? Oye, sí, ya. Buenas noches, México, buenos días, tanto Coyomulco de Corea. Perdón, perdón, pero les estaba diciendo que no sé utilizar este programa. ¡Ah, ya estamos en vivo, sí! Y nosotros estamos certificando que no se había utilizado este programa. Ya me notificó, estamos en vivo. Sí. Sean todos bienvenidos a un episodio más, aunque ustedes no lo crean, de Santo Remedio. Oye, la verdad es que no había escuchado esta canción desde el último episodio de ese podcast. Resucitamos. Yo recuerdo haberlo escuchado en una película, no recuerdo cuál. Me acordé del podcast. Este, oigan, pues, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevo formato, todo chido el libro. Bueno, el nuevo formato incluye que Alan debería usar lentes, ¿no, Angie? Sí, eso quedamos. Lo que pasa es que yo solamente los utilizo cuando estoy trabajando en la computadora. Nunca, nunca los... Ahí está. Así. Batman Clark Kent. Sí, pero mi imagen es esta, no la puedo cambiar. ¿Qué te puedo decir? Esperemos no quede ciego pronto. Esperemos, esperemos que no pase eso pronto. Yo creo que me voy a quedar más rápido sordo que ciego. Yo creo que ese va a ser mi mal de viejito. ¿Perdón? De viejito. De viejito, tío, o sea... O sea... No, no estoy tan grande como otros, ¿verdad? Oiga, pues somos menos, este... La verdad es que no es que seamos los únicos que vayamos a estar en este podcast, en esta nueva versión, porque ahora ya estamos, este, en Facebook Live y hasta con video y todo para llegar a ustedes con esta nueva tecnología que estamos experimentando. Bueno, queremos compartir con ustedes nuestro primer tema. De hecho, creo que ahora no tenemos ni batería. Este... Nuestro primer tema... Que es la confesión. ¡Guau! ¡Te hago el efecto del sonido! ¡Sí! ¡Guau! Oye, estaba acordando de que en el podcast anterior, diría... Este, bueno, más bien, diríamos, Karen no está con nosotros porque tiene una vida. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, este, donde quiera que se encuentre, en algún lugar, evangelizando, de la selva lacandona. ¿Con la Biblia y el cuchillo? ¿En verdad la soltaron? Sí, no, no está evangelizando, pero tiene familia, entonces... Ah, ok. ¿Tiene una vida? La fueron a buscar al orfanato para pasar unos días en casa. ¡Ja, ja, ja! ¡No es cierto! ¡Ese compa ya está muerto! ¡Muy bien! Muy bien. Oigan, pues ya les había dicho, este, vamos a tocar el tema de las confesiones, porque estamos en el tiempo de la cuaresma, y como estamos en cuaresma, algo que nos llama a la iglesia a renovar, es nuestro sacramento de la confesión. Y, bueno, en nuestra formación de veladas con Jesús, nos dieron un tallercito de cuaresma, y el padre nos decía énfasis en que es necesario, en todo el tiempo litúrgico o en todas nuestras vidas, una muy buena confesión, pero que en cuaresma, el hecho de que nos confesáramos, pues es un hecho, este, que lo hagamos bien y de mejor manera o con más detalle que en cualquier otro tiempo litúrgico, porque los que no salgan ahora se enteran que en la cuaresma es un tiempo de luto y de preparación para la Semana Santa. Yo creo que, eh, a lo mejor muchos, cuando leyeron acerca de lo de la confesión, quizá se quedaron un poco sacados de onda, ¿no? Porque a lo mejor, este, pensaban que se iba a hablar de los pecados, y pues no, no es así. Este, ¿por qué? Ahora nada más me veo yo. Bueno, ¿ya se fueron? ¿Me dejaron solo? Hola. Es que, como estás hablando, queremos darte un poco de foco. Ah, ok. Yo dije, ya se fueron, me dejaron solo, digo, nada más poder estar compartiendo con la gente y diciendo, bueno, en lo que regresan nuestros amigos de velados con Jesús. Tú sí, tú sí, la tuya, tú tranquilo. Ok. Bien. Pues, les comentaba, ¿no? Quizá yo, incluso yo, de repente, leía lo que se había publicado y decía, bueno, a lo mejor muchos pensarán, este, qué irreverentes, ¿no? Hablar acerca de que compartan experiencias como lo que se dice en la confesión. Pero, no, esto incluso va más como algunas anécdotas que vivamos durante la confesión y que nos ayudará, porque seguramente a muchos nos habrá pasado que tuvimos algún tipo de evento que fue curioso durante una confesión o que sabemos que a alguien le ocurrió, ¿no? No precisamente a nosotros, ¿no? Y no andar estando, metiéndonos o queriendo ver los pecados de la gente o que nos cuente qué es lo más fuerte que ha confesado ni nada por ahí, ¿no? Eso sería bueno, partir por ahí, ¿no? Para que, este, de repente, no digan, este, qué se va a tocar, ¿no? O qué, la carnita del asunto, este, este. Entonces, pues, no sé cómo va a estar aquí, Alan, cómo vamos a empezar. Bueno, yo quiero, este, para empezar con todo esto, fíjense que estuve leyendo, y con leyendo me refiero a viendo videos de YouTube, donde, donde decían, donde hablan sobre el extraño caso del padre Pío. Bueno, no lo dicen así, pero, este, vi unas cositas curiosas, porque puse en YouTube casos curiosos en el momento de la confesión, y casi todos hacían referencia al padre Pío. ¿Conocen al padre Pío? Sí. ¿Han visto sus fotos? Yo creo que han visto. Mi compa. Mi compa. Ese compa. Sí, ya está muerto. Pero está gustando de la gloria de Dios. Cierto. Dice que, dicen que el padre Pío invitaba a los fieles a confesar al menos una vez por semana. Él decía, y cito, como dirían en leyendas legendarias, y cito, aunque una habitación quede cerrada, es necesario quitarle el polvo por lo menos una vez a la semana. Órale, eso. Por eso ese vato es santo y yo hago memes. Y podcast. Y podcast. Más o menos, ¿no? Intentamos. Entonces, fíjense, fíjense cómo, este, ya desde ahí podemos darnos cuenta que realmente las confesiones se las tomaba en serio. No, ¿cómo crees? Y dice, dice este mismo, este, documento, dice que antes de que se pronunciara palabra alguna, el padre Pío sabía si el que se acercaba a él era sincero o no. Órale. Qué miedo. Si era, o sea que, y fíjate, solamente porque esta fama de saber qué onda con los pecados del otro se extendió por muchos lados. Entonces, dicen que él tenía, no sé si decir la habilidad, pero tenía el sentido de saber cuando alguien se le acercaba por de verdad querer confesarse bien o por el simple hecho de ser curioso y decir, a ver qué pacha, ¿no? Dice que... ¿Cuál crees que sería yo? Dime tus pecados. Si ya lo sabes, ¿para qué te digo? Había desarrollado ese don. Sí, y miren, yo, este, la verdad es que una vez alguien me contó, no, no les voy a decir quién, o se los digo aquí en el chat privado. Él. Qué secreto que sea para todos. Este, ya, ya se los mandé en el chat privado. Ajá. Ajá. Una vez me contó que, este... Todos y todos, así como que dije. Todo el mundo quiere ir a saber quién. La verdad es que en varios podcasts, este, que escucho, a veces dicen, o censuran esa parte, pero nunca había estado del lado de la censurada. Que le toque censurar. El padre. Ya ves que ahora cuando hablan acerca de un presunto culpable, le ponen... Fíjate que me contó que se fue unos, unos retiros, de estos tipos de ejercicios espirituales a una ciudad, y dice que, que se acercó a confesarse con un sacerdote, que había varios sacerdotes, y que, este, confesando, entonces, uno de ellos se veía viejito y tenía menos fila, o menos gente esperando, no sé cómo se diga. O sea, entonces, él dijo, pues, pues esto, más bien dijo, este, quiero que sea rápido, no quiero esperar, porque me quiero ir a comer. ¿Mala decisión? Ya saben que nuestro amigo en común, pues la verdad es que le metía bastante bien a la papa. Tenía pico de oro, así, bueno. Entonces, dice que se fue, se fue a confesar, y fue una de las experiencias más buenas para él, porque dice que lo leyó como si fuese un libro. Entonces, dice, yo no sé si fue que pudo ver lo que yo traía, pero las preguntas que me hizo, o la manera en que dialogó conmigo en el momento de la confesión, fueron exactas y duras como para darme cuenta yo de otras cosas que había dejado pasar. Yo dije, oh, mira. ¿Sabes qué sería interesante? Hablar, y bueno, voy a empezar por poner el ejemplo, pero me gustaría que contáramos si recordamos nuestra primera confesión. Ay, no, chavo. Pasó como tres días. Obviamente, pues fue antes de hacer la primera comunión. Entonces, yo tenía... Es que Gayser todavía conserva el papel donde escribió sus primeros pecados y lo tiene comunicado. Oye, Angélica, si te confiesa San Pedro, pues yo creo que lo llevas... Lo recuerdas. Sí, claro. Debo de confesarlo, que en realidad, sí, tenía 11 años cuando hice mi primera comunión. La verdad es que recuerdo poco de ese momento. Sí recuerdo que evidentemente estaba nervioso, pero sí recuerdo que ayuda mucho que el sacerdote cuando yo creo que saben que es la primera vez que te confiesas, pues te va guiando, te va ayudando a que... Porque si llevas un proceso de preparación, probablemente personas que no son católicas estén escuchando el podcast por... Entonces, podríamos decir que, pues sí, cuando te llevas una preparación en el catecismo, que te van diciendo cómo debes de preparar tu confesión. Sin embargo, pues la primera vez, pues yo creo que todos estamos nerviosos porque pues no es algo común. Y el padre te va guiando, ¿no? Porque sí, evidentemente yo lo que sí recuerdo y no se me olvida es que estaba muy nervioso. Estaba muy nervioso. Este... De ahí, yo creo que como... Aquí voy a tocar un tema un poco sensible para Alan, pero como el Cruz Azul, como que nadie se acuerda del segundo lugar. Ya de ahí no me acuerdo. O sea, me acuerdo de la primera confesión y de ahí muchos años. O sea, recuerdo que cuando ya tengo conciencia de mi confesión, este, lo mismo, pasó mucho tiempo, este, como yo creo que muchos, este... Porque no recuerdo que con frecuencia me fuera a confesar, después de haber hecho mi primera comunión. Este, ya lo recuerdo cuando empecé a ir a los grupos juveniles. Pero hubo un lapso muy, muy grande en el que no asistía yo a recibir ese sacramento, ¿no? Entonces, este, repito, sí, sí fue también un poquito difícil después de volver a retomarlo ya en el grupo juvenil. Y yo creo que es algo que nos pasa mucho, ¿no? El no asistir de manera frecuente a ese sacramento, ¿no? Que imagínate, como lo comentaba, lo que comentaba el Padre Fío, imagínate cómo llegas después de muchos años, este, pues a ese momento. Como, como, no, no, es que iba a decir una palabra, pero a lo mejor la toman como discriminatoria. Como alguien con harina, así, todo, ¿no? Así, lleno, ¿no? No entendí la referencia, perdón. Es para chavos, Alan, sorry. No, perdón. Yo, yo tengo, este, una de mis virtudes es recordar a veces los eventos así que marcan cierta cosa en mi vida. Y, y, yo recuerdo, yo sí recuerdo bien mi primera, este, mi primera confesión y, este, a ver, tenía como 10 años, este, recuerdo bien que fue antes de mi primera comunión y, en la iglesia donde fue, había una oficinita y el padre no confesaba en el confesionario, confesaba en su oficina. Entonces, este, porque tenía clima, yo creo que era inteligente ese chavo. Este, entonces, lo que hacía era que, nos citaban a todos en una hora y eso era un hervidero porque hacía un, primeras comuniones en mayo, o sea, ya, ya con eso, mayo, ciudad del Carmen, el calor estaba a más no poder. Entonces, recuerdo muy bien que nos iban recorriendo en la silla, en la silla. Entonces, este, y yo solito, o sea, tenía, en el, en la confesión estaba el niño que se iba a confesar, y sus padrinos, y a veces hasta sus papás. Entonces, pasaban, pasaba el niño, pasaban sus padrinos y pasaban sus papás. En ese tiempo, mis papás eran coordinadores de catequesis, entonces ellos estaban organizando a la gente, no estaban conmigo. En ese tiempo todavía eres huérfano. Y mis padrinos, este, eran de la iglesia, ya estaban confesando, y no fueron a la, a la confesión. Entonces, ahí estaba yo solito recorriéndome entre, entre los espacios para irme a confesar. Recuerdo que entré, y, y después de salir dije, tardé más, haciendo fila, que en lo que tardé en confesarme. Y sí recuerdo muy bien que dije, que ya esto es... Le dejaste, le dejaste un USB al padre. Dije, miren, esto es todo, esto es todo, no puede ser. El pulcro te dicen, el sin pecado. O sea, ahí va. Es que, pues tenías 10 años, o sea, ahorita fácil me echo dos días hablando con el padre, o sea... Y te falta tiempo. Sí, 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 o sea, dos días y escribiéndolos antes como para poder compartírselo. Te lo entregas en audio, como dice Geyser. Ahí va, miren, fíjense. Dicen que, les voy a contar varias anécdotas del padre Pío. Espera, ¿y yo qué onda? Ay, perdón, perdón. Yo le estoy dando chance. A ver, date. De verdad, Ana. No, no, es que me hubiera saltado. La verdad es que... La verdad es que, digo, ya estaba grande, hice mi comunión a los 15, pero... Fue el típico, ya vas a cumplir 15 años y no vas a tener misa si no haces tu comunión, ya sabes. Entonces, pues hice la comunión y la confirmación, pero en realidad no recuerdo mi primera confesión. Lo que sí recuerdo, como dice Geyser, es que una vez que entras a los grupos juveniles, como que llevas un seguimiento de tus confesiones, ¿no? Porque es un... Si tienes que entrar a retiro, entonces te tienes que confesar. Que vas todos los domingos a misa, entonces tienes que comuzgar. Porque si no es un... ¿Por qué estás viniendo a mí si no estás comuzgando? No, perdón, digo, tantito. Y en los retiros luego llega el padre, ¿no? Te agarra ahí, en el retiro. Y claro, no hay escapatoria, no es como que digas, ah, no estoy por acá, que no sé... No, o sea, el padre ya sabe que estás ahí. Y pues sí, nada más es eso. O sea, de verdad no la recuerdo. Creo que fue el típico, anota tus pecados en una hoja, va a venir el padre, pasas, te lo dices y listo. Y como dice Geyser, ¿no? El padre está consciente de que es tu primera vez y te va como que guiando y te va diciendo los consejos que tienen para ti, ¿no? Pero pues, fue todo. Ahora sí, Alan, adelante. A ver. A ver, esta es una. Son varios, les dije, pero esta, quiero empezar con esta. Dice que, este... Dice que un señor fue a confesarse con el padre Pío. Y pone, pone que fue entre el año 1954 y 1955. Cuando acabó esta persona de decir todos sus pecados, el padre Pío le preguntó, ¿tienes otro? Y él le contestó, no padre. El padre le repitió la pregunta, ¿tienes otro? Y todavía dijo, no padre. Por tercera vez dicen que el padre Pío le preguntó, ¿tienes otro? Y a la tercera respuesta negativa, dice que se acaloró el huracán, o sea, que se enojó. Y con la voz del Espíritu Santo, o sea, todavía fíjate qué buena página, les digo. Con la voz del Espíritu Santo, el padre Pío gritó, cállate, cállate, porque tú no estás arrepentido de tus pecados. Imagínate si me pasase eso. Si me hacen algo así, el siguiente sábado estaré tocándoles en la mañana a su puerta. Quiero hablarle con la palabra de Dios como testigo de Jehová. Aquí es donde cabe la imagen de Alan, con corbata y bien vestido. Dice que el hombre quedó petrificado por la vergüenza que pasó frente a mucha gente. No, pues sí. Dice, luego trató de decir algo, pero el padre Pío le dijo, estás callado, Cotilla. Tú has hablado bastante, ahora yo quiero hablar. ¿Es verdadero que frecuentas las salas de fiesta? ¿Sabes tú que el baile es una invitación al pecado? Dicen que el hombre se fue asombrado y no supo qué cosa decir, ya que tenía el carnet de socio, o sea, el carnet de socio de una sala de fiestas en su billetera. El hombre prometió no cometer otros pecados y después de mucho tiempo obtuvo la absolución. Imagínate que le hubiera dicho el padre, es que yo te vi en la sala de fiesta, ¿cómo te atreves a ir y no te confesas? Pablo, este, bueno, yo sí recuerdo que una confesión, me acuerdo mucho la expresión de un sacerdote amigo nuestro, y cuando le dije que me quería confesar, y me dijo, sí, nos vemos, y ahí te espero, y yo dije, bueno, me preguntó, porque eso también es bien importante, me dijo, ¿quieres confesarte o quieres platicar o dirección espiritual para que yo vaya viendo el tiempo? Entonces le dije, no, padre, sí quiero confesar, le digo, no, sí, voy preparado para la confesión. Y me dijo, bien, te veo, no recuerdo la hora, ¿no? Este, entonces ya llegué, y le dije, bueno, padre, este, espero que me permita sacar mi papelito, porque realmente, pues, lo preparé, y me acuerdo que, o sea, se acomodó, dijo, ah, estas son las que me gustan. Se puso un modo y moles, o sea, les debo de confesar ante ustedes que fue una de mis mejores confesiones que he hecho. Confieso que fue mi confesión muy buena. Sí, realmente, muchas, muchas veces, quizá nos cueste reconocer que estamos mal, pero muchas veces vamos, vamos a confesarnos y nosotros, este, no preparamos nuestra confesión, es más, cuántas personas, a veces, en misa, sí, sí, debo de aceptar que no son de esas personas, que, que, por ejemplo, no sé si les ha pasado que de repente dicen, están en alguna celebración, y de repente dicen, va a estar confesando, y luego, luego la gente se va a formar, ¿no? Entonces, este, pues yo siento que como que no, no, o sea, no, pero sí debo de aceptar que muchas veces, sin estar bien preparada mi confesión, o sea, he ido a confesarme, ¿no? Aprovechando que, ah, o me siento mal, pero, pero voy a confesarme y no, no he preparado adecuadamente mi confesión, ¿no? Entonces, este, bueno, es un error común que cometemos, y este, de hecho, vamos a dejar, no, Alan, al final, o sea, algún, algún donde hemos de dejar esos puntos para ayudar a la gente. ¿Ah, sí? Sí, claro, en la página de la, de formación, y no es que no la queramos dar ahorita, pero ahorita estamos hablando de, de, de esas anécdotas como las estamos contando ahorita, ¿no? Que, yo creo que los, los padres también, de, cuando reciben este tipo de, de confesiones, en donde dices, ah, o sea, significa que la preparó, o sea, viene bien preparado, es decir, eh, eh, sí creo que a lo mejor no, no es tan común, ¿no? Y, y también es el caso que muchas veces, pues, ellos lo, 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 lo dicen de manera abierta, ¿no? Hay que prepararse para las confesiones, etcétera. Entonces, sí, fue una, una confesión muy buena, este, recibí una, también, este, ayuda muy buena, y, este, y algo que sí es común, que cuando entras a la confesión y sales, es, la, sí te sientes más, como, hasta para, como, como que bajas unos 5 kilitos, ¿no? Te sientes así como más. Me voy a confesar 6 veces, entonces. Te sientes que irradias, Luz, ¿no? 6 por 5, 35, vámonos. Oye, que no lo había yo pensado. Dice, el otro día, bueno, el otro día no, ayer estaba platicando con unas personas, y les dije del tema del podcast, y me decían, me decía, no, no he sentido que cuando, este, el padre les impone las manos, como que les tiembla la cabeza, y ya, yo le dije, no, eso se llama exorcismo, no confesión. Estás confundiendo. Sí, no te confundas, ubícate, amigo. Oigan, este, fíjate que a mí me pasó una similar, pero, ahí va, este, recuerdo que en esa ocasión yo sentía mucho, mucho dolor de mi pecado, entonces, quise anotarlo, o sea, quise, quise como que hacer una muy buena confesión, y llevaba así, preparando como que mi speech, de qué es lo que iba a decir, cómo lo iba a decir, y en qué orden lo iba a decir, porque dije, este, quiero sacarlo todo, ¿no? Y, este, me acuerdo que no lo anoté, como que puse algunas pautas en el celular, como para no perderlo, y, este, y estuve pensándolo, ¿no? Estuve pensándolo, y meditándolo, y yo ya te, yo estaba bien concentrado en lo que iba a decir, cuando llegué, que recuerdo que era una oficina, llego con el padre, y, y, y ya me dice, pasa, ¿qué vas a hacer? ¿Qué necesitas? Y le digo, pues, me voy a confesar. Perdón que te interrumpa, pero, ya, ya, ya me di cuenta de algo, ¿eh? ¿Qué? Solo te vas a confesar donde hay oficina y aire acondicionado, ¿eh? ¿Oye? Ya, ya me di cuenta. ¿Qué quieres que yo haga, mira? Es sin miedo al éxito, papi. Es sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito, papi. Es sin miedo al éxito, papi. Pues es que este cuate va pensando en que va para largo. Oye. Oye. Si voy a hablar con Dios, quiero que sea en un lugar que parezca cielo. No, hagamos tres chozas aquí. Me afirmo. Entonces, me acuerdo que me dijo, ¿qué necesitas? O, ¿qué? Le dije, voy a confesarme. Ah, pasa, siéntate ya, agarró, se puso la estola. Y me dijo, este, dime el acto de constricción. Miren. Como diría el negrito, bloqueo, 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 bloqueo. Se me bloqueó todo. O sea, yo dije. Y luego todavía de bruto empiezo. Creo en un Dios. Me dice, no, ese es el credo. El acto de constricción. Lo peor de todo es que sí me lo sabía. O sea, lo peor de todo es que sí me lo sabía. Te creo. Pero en ese momento iba pensando en otras cosas. El padre agarró un folletito que tenían ahí. Me dijo, repásalo y regresas. Me tuve que salir así con toda la cara de vergüenza. Así. Pues tuve que salirme, sentarme otra vez ahí en la banca. Hacer como que lo leía para recordarlo. Pasaron otras personas que tardaron un montón. Y todavía tuve que decirle en uno de mis pecados al padre. Padre, discúlpeme porque pensé de usted lo peor ahorita que me sacó. Y vuelve a entrar, ¿no? Alas, dime el acto de constricción. Yo la vez. Me pasó como que pam, 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 pam. En el limbo. También yo creo que a muchos, a muchos, a muchos nos ha aposado. Luego, los que creemos que tenemos capacidad de componer luego canciones, nos pasa que queremos componer el acto de constricción. Los componen. Este, y eso también es común, ¿eh? Este, llegó el momento de contar las anécdotas, ¿eh? De, 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 que hemos sabido de alguien o escuchado de, de alguna persona. Este, ya podemos, ¿verdad? O, Aníbal. Ya, ya, ya. Date, date. Dale, Geyser, dale. Es que, la verdad, sí me comentaron una, este, que... Me, me, me dio mucha risa, la verdad es que llegó en una pareja que se fue a confesar, pasó primero la, la señora, y estaba en la confesión y todo, y dice, todo aparentemente normal. Y entonces, ya terminó la confesión, salió la señora, entonces entra el esposo, y entonces el padre le dijo, ¿es su esposa la que acaba de salir? Sí, le voy a dar la absolución, y que el señor le dijo, oiga padre, permítame tantito, por lo menos tengo el derecho de réplica, ¿no? Entonces, me dio mucha risa, pero, sí, sí, no sé si realmente fue cierto, pero, pero sí se me hizo muy chistoso, ¿no? ¿A poco se fue esa modalidad? A ver, me lo dijo antes. No creo, ¿eh? No creo, no creo, pero, pero sí, sí, sí. Este, no, no, no creo, pues digo, o sea, no, 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 no puede, tendría que escuchar las dos versiones, ¿no? Pero digo, y no por, 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 por tomar partido, sino porque los pecados de uno, pues son diferentes, o sea, las realidades son distintas, ¿no? A mí me tocó, me tocó una vez que, perdón, sigue, sigue, perdón, sigue. No, no, adelante, adelante, adelante. Me tocó una vez irme a confesar con un padre, y me dijo, este, ah, yo le dije antes de empezar la misa que me lo topé, faltaban unos diez minutos antes de empezar la misa. Este, me, 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 le dije, oiga, padre, ¿será que tenga tiempo, este, mañana, o, o después de misa para confesar? Porque él, por regular, confesaba después de misa. Y me dijo, este, ¿vas a cantar? Porque yo iba a cantar a la misa. Le digo, sí, voy a cantar. Y me dijo, ah, bueno, este, y me empezó a hacer la oración, Dios Padre Todopoderoso. Así, me agarró en ese ratito, así nada más. Y, este, me dijo, comulga, y ya después de misa me dices tus pecados. Yo dije, esto se puede. ¡Se huye! ¡No regresas! ¿Qué tipo de, qué tipo de brujería es esta? O sea, pero yo hice, hice lo que me dijo el padre en ese momento, comulgué, y después me dije mis pecados. Pero, ha sido una, ha sido una de las confesiones más raras que he tenido. No sé si se pueda, si alguien está escuchando esto, este, sabe si se puede o no. Díganoslo, si me tengo que ir a volver a confesar. Voy a buscar al mismo padre para volver a hacer lo mismo. Después de este podcast, después de este podcast nos tenemos que ir a confesar los tres. Bueno, vas tú, Angie. Bueno, yo voy a leer una que nos enviaron. Aquí en el grupo. No voy a decir quién la envió, es anónimo. Y tampoco voy a decir, voy a decir al padre N, porque podemos tocar temas sensibles. Bueno, dice que, esta persona recordó cuando fue a una confesión, ¿no? Empezaba a llegar a una iglesia. Tampoco voy a decir la iglesia. Pero dice que cuando llegó, pues el padre estaba en la confesión, Mario, ¿no? Y que se arrodilló y empezó el protocolo de la confesión, ¿no? Entonces, que empezó a decir sus pecados. Y ya viene así arrepentida y dos horas, ¿no? Y dice que terminó. Y estaba esperando que el padre le diera, que vota terminada, ¿no? Que dice que estuvo allá en cada diez minutos, así como que, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? Y que, esperando la absolución, ¿no? Y que es así. Y ve que el padre tiene como que la mano así, ¿no? Y yo ya estoy como que, ¿qué onda? ¿Qué se va a hacer o qué? Y lo volteé a ver. Y dice que el padre estaba dormido. O sea, imagínense esto, ¿no? Todo arrepentido, dos horas de tus pecados, lágrimas en los ojos. Padre dormido. Ay, Dios. Bueno. Eso es lo que pasa que nos manda. Cualquiera diría que estamos quemando a los padres, ¿no? Pero yo realmente, en favor de Dios, si quisiera comentar. Porque esa anécdota de que de repente volteas a ver y están dormidos, yo creo que a muchos, a muchos. A todos nos pasó con el padre Cernita y al padre Lolito. Yo no dije nada. El padre Cernita, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y el padre Lolito, que Dios lo tenga en su santa gloria. A todos. Padre, tenías que tocar ahí el miriñaki. Padre. Pues déjame decirte que mi juventud me hace justicia. A mí no me tocó. No te tocó. Yo no la conocí. No, yo, yo, bueno, yo sí lo conocí, pero no, 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 no tuve la oportunidad de ir a confesar con él, ¿no? Este, pero sí, también es cierto y se, y se tendría que comentar, ¿no? Que a veces sí muchos llegamos a la confesión sin esa preparación previa y sí, ¿no? ¿Cuántos padres han dicho no? A veces que al grano, ¿no? Ellos tratan de ser lo más caritativos posibles, pero pues a veces sí hay personas que se van por Sayula y este, y, o sea. La vuelta al mundo y regresan. Sí, 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 sí. Entonces, este, sí, yo creo que eso, pues también, y aparte que luego, por ejemplo, en los congresos, que es donde normalmente luego se ve, como diría Alan, esas filas largas para la confesión, que yo creo que, este, si nosotros nos damos cuenta, pues imagínense ellos, ¿no? O sea, que de repente sí, y este, y escuchar lo que, pues todas esas personas van y dicen, ¿no? De hecho también, sí, sí debemos de comentar, ¿no? Algunas veces hemos escuchado que algunos padres, ¿cómo quedan después de una larga jornada de confesión? Y, este, pues sí, sí, es muy exhausto para ellos, ¿no? Este, entonces ya, yo supongo que conforme van pasando los años, llegan a una edad en la que, pues sí, o sea, físicamente, este, pues sí, les pasa factura, ¿no? Los años. Sí, y aparte, los padres ya estaban bien viejitos, ya, a mí igual ya me tocó la colita del padre Cernita, o sea, no, espérate, me tocó, me tocó, me tocó ya el final, de verdad lo dije sin pensar, me tocó casi el final. Dice cómo quiere dar a notar su juventud, que dice, no puede estar en ya, ni modo, ni modo. Casi el final del padre Cernita, igual, pero me tocó eso de que ya estaba, ya estaba viejito, ya se dormía. Sí, Alan juega mucho con que, sí, este, yo, en la época de Jesús y todo, pero pues él en las primeras misas ya era monaguillo. Son como 25 años de diferencia, o sea, no, no. Ya eres monaguillo, Alan. Sí, yo desde los 10 años era monaguillo, imagínense. Triste vida, pero bueno, oigan, este, ¿alguien lo ha regañado? ¿Algún padre en la confesión? A mí me tocó, me han tocado dos, tres cepilladas, ¿eh? Y buenas. Bueno, cepilladas sí, pero tanto así como regaño, este, a mí no. No, 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 pero me refiero a, no sé, o sea, regaño, regaño como tal, este, no, o al menos no lo he sentido así, o sea, igual, pero sí, sí, este, sí me han orientado, sí me han dicho, ¿no? Pues, cómo realizar, ¿no? Tu proceso de enmienda, etcétera, pero, pero a un grado de decir, o sea, no lo sé, estás jugando con esto o lo que sea, no, o sea, no, 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 la verdad es que tal como lo comentó Alan. ¿Quién sabe qué haces o con quién vas? Alan, porque tampoco a mí me ha tocado. Sí, 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 debo confesar que una vez vi que creo que un padre me tenía una fama así como que me formé en la otra fila. Muy bien. Dice Azucena que a ella la han regañado dos veces. No, es que tú también, Azucena, de verdad te pasas. ¿Cómo haces esas cosas? Que cuente, que cuente bien el chisme que diga quién la regañó y por qué. Nos volvemos exponiendo católicos. ¿Qué tal? Ese programita estuvo bueno, ¿eh? Muy bien. A ver, les voy a contar otra cosa del padre Pío, dice que... Pero no nos contaste si te han regañado, Alan. Ah, sí, ya les dije, me han regañado en algunas, dos veces creo yo. ¿Y por qué? Claro, el contexto fue porque hace un tiempo, este... Era algo así como un tipo de seminarista en familia y entonces, este... El pasado oscuro de Alan. El padre que... El padre que llevaba nuestro acompañamiento nos confesaba cada vez que íbamos, o sea, teníamos que llevar una confesión preparada, pero ese padre, este... La verdad es que no sé cómo le hacía. Tampoco éramos tantos, pero, este... Se acordaba de lo que le decíamos la vez pasada, la vez anterior. Entonces, este... Sí, me dio la cepillada cuando le dije dos, tres cositas. Me dijo, oye, es que tú ya sabes que este... Y yo, no, por favor, no. Abría la libertad, anda con los pecados anotados. A ver, dice Azucena, este... Dice, una, porque no recordaba lo que primero que se decía era... Lo primero que se decía. A mi favor, era mi primera confesión después de... O sea... ¡Ay! No, no, no. Él se formó para la primera comunión, Azucena, ¿eh? No, no, Azucena, de verdad. Si ese día llevas el... A mí no podrán decir lo que quieran, pero yo cuando hice mi primera comunión, a mí me decían, a ver, el credo, y empezaba, creo en un solo Dios, padre todopoderoso. Porque... Lo traes fresquecito. Los tres fresquecitos. Porque, a ver, la neta, si ahorita les digo, díganme, el credo va a haber una parte donde se les va a traspatinar, o sea, la neta. Claro que no. Pero mira, el que está hablando de Azucena... ¡Tres, dos, uno! ¡Hola! ¿Cómo allí? Que está hablando mal de Azucena, y es porque se le olvidó el acto de constricción. Ah, pero aquí está, mira, ve, aquí está, dice Azucena. La otra porque me confundí en el acto de constricción. También estaba chica, y el padre me dijo que saliera, fuera a reposar. ¡Ay! ¡No fue que le dijo! Que a todos se les olvidaba. Yo solo recuerdo que, digo, no me sacaron y así como sale y regresa. Yo lo que sí me acuerdo es que me perdí, como dice Alan, así como que en el medio, pero al final sí me lo sabía y lo rematé. ¡Salvado! O sea, es que hice como el guacha guacha, ya saben, este, y ya de repente terminé. Y entonces, este, yo así como, como es, bloqueo, logro desbloqueado. Bloqueo, 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 no, o sea... Esto sí es cierto. Cuéntale, Alan, quiero saber. Sigue en los comentarios. Sí. Este, era, corría el año del 2000, no les voy a decir qué año, pero, este... En los años 1600. ¡Pum, pum, pum, pum! Fíjense, estábamos, este... Esto ya fuera del tema, estábamos tomando Pascua Juvenil. Yo tomé Pascua Juvenil y me acuerdo del tema, era Cristo vive y con él, con él los derechos me dignifican. No sé de qué año era, de hecho, ahorita déjenme lo busco. Bueno, Lema... Ese pasado oscuro no me lo sabía, ¿eh? De eso hay muchas cosas más. Este, y me acuerdo también de la canción. Cristo vive, con él los derechos me dignifican. Era como un ska, estaba chido, la verdad. Bueno, fue la vez que tu secuestro... Tantito traumado. Tantito traumado. Entonces, fíjate que tomábamos el retiro y el fin de semana se hacía como una asamblea en Campeche, donde se juntaban todas las Pascas Juveniles de otros lados. Entonces, resulta que esa vez fue en la concha acústica, así ubican ahí la concha acústica ahí en Campeche. Está cerca de San Román. Claro. Entonces, yo nunca había ido a San Román. Sí, nunca, nunca había ido a San Román. Entonces, mi compañero Cristian, este... Mi secuaz. Mi secuaz esa vez me dijo, este... Estábamos juntos en esa, y este... Y empezó todo el show, porque es como que un evento, era como un conciertillo y así. Entonces, estábamos ahí, ey, ey, ey. Y él ya había ido, me dijo, ey, por acá está el Cristo de San Román, está San Román, y yo nunca había ido. Entonces, yo le dije, pues vamos. Entonces, nos quitamos de ahí donde estábamos y nos fuimos caminando a San Román. Fuimos, vivimos y todo. Seguíamos escuchando la música de lejos. Entonces, decíamos, todavía está el ambiente. ¿Ya? Entonces, vimos la iglesia y todo. Nos paseamos por el parquecito. Compramos de cenar, porque pues los dos le entrábamos rico a la comida. Compramos de cenar y todo. Cenamos, pero seguíamos escuchando la música de lejos. Entonces, dijimos, las cosas todavía no... La fiesta no para. Ya hasta que de repente dijimos, pues ya vamos a regresar. Regresamos y ya tenía un buen rato de haber acabado el evento. Lo que se escuchaba era un disco, una playlist que pusieron en ese momento para seguir esperando mientras recogían las cosas. Entonces, la persona que era el encargado estaba hecho un toro. ¿Por qué se fueron? ¿Qué es eso y aquello? Nosotros lo menos que vamos así. Con el taco en la boca. Con el taco en la boca. Habíamos comido taquitos. Ahí hay como una taquería ahí al lado de la iglesia. Esa es la historia de cuando nos fuimos a pasear. Ok. Muy interesante. Espérate. Te hablo acordé, Cristian. ¿Cuál dices? De esta. Esa se las cuento por privado. Digan, digan. ¿Pues hay más agneros? ¿Tienes más agneros? A mí me comentaron una de que fue ahí en la Basílica de Guadalupe. Este, de esas comunes de donde pues cuentan que el sacerdote se duerme, que yo no estoy tan seguro si se había dormido porque dice que ya cuando se percató, o sea, como que se asomó y vio que el padre como que no se movía. Y este, entonces dijo, ya se durmió, entonces ya se iba a parar, cuando se estaba parando, escuchó así como que, ey, ey, no te he dado la absolución. Este, ya se regresó, ya le dio la absolución y todo y este, pues ya se fue, ¿no? Pero dice, ya me estaba yendo cuando escuché que me golpea y dice, ey, ¿a dónde vas? Le aplicó, le aplicó la de cuando tus papás se están viendo en la tele y la quieres apagar y, ey, ey, la estoy escuchando, la estoy escuchando. Exacto, exacto. Entonces, este, esa también es una que me pasaron para que yo les platicara y les compartiera. Bueno, vamos a, fíjense, aquí está lo que les queríamos compartir y, este, ahí va. Los pasos para una buena confesión. Dice, cuando agarraste el coche, no, esto no pasó, eh, no pasó. Nunca agarré el coche del padre y lo choqué. No seas chismoso, Cristian. Ok, examen de conciencia. Dice que nos ponemos, nos ponemos en presencia de Dios y tratamos de recordar todos los pecados cometidos desde que nos confesamos por última vez, o sea, desde hace dos años, en mi caso. No, no es cierto. Ahí va. Número dos. A ver, Jerry. Ok, número dos, dolor de corazón. Bueno, el recuerdo de nuestros pecados nos mueve a profundo arrepentimiento a pedirle perdón a Dios de todo corazón. Bueno, pues yo creo que ese es, eh, definitivamente uno de, incluso lo comentaba Alan en esta anécdota de, del padre Pío, de esta persona que fue a confesarse y que el padre le decía que, no, tú no estás arrepentido, ¿no? O sea, es, eh, es importante que, eh, pues no, 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 no solo vayamos a decir que realmente estemos arrepentidos, porque eso implica que vas a tener un, un acto de enmienda, ¿no? Del mismo. Entonces, eh, llegar a, a confesar algo que, de lo cual no estás arrepentido, pues podría sonar incluso de un poco sí mismo, ¿no? O sea, nada más por, por, por decirlo, pero si no, este, ese arrepentimiento te lleva a, a no querer volver a cometerlo. Entonces, es muy, muy importante el punto número dos. Ahora, ahora, este, eh, dice que, eh, creo que esto nos pasa a todos, este, sobre todo más a las personas que, que tenemos una actividad en la iglesia. A veces el confesar no nos da vergüenza. Y creo que parte de, de, de esto que estamos hablando, que es el, el dolor de los pecados, el dolor del corazón, es, es eso, la vergüenza de, de saber que, pues, no estás haciendo bien, ¿no? Entonces, este, pues, si, si te da vergüenza, yo creo que, si te da vergüenza decir lo que, tus pecados, creo que vas por buen camino, ¿no? Ajá. Bueno, antes de pasar al siguiente, que, que nos, que nos va a ayudar, este, Angie, seguramente. Sí, yo creo que es algo, es un proceso por el que todos, eh, debemos y tenemos que pasar, ¿no? A veces, eh, una de las cosas que más, eh, nos pega es que, a veces, los que estamos, como que, en la iglesia, activos, eh, sirviendo en, en, en algún apostolado, eh. Yo creo que es eso, ¿no? Saber que estás en la parroquia y con el sacerdote, que te conoce, que tal, tal, eh, y, y llegar a, a, a comentar cosas de las cuales, o sea, tú seguramente dices, no, si, si, a lo mejor me ve, o, o tiene una figura mía y después de esto va a cambiar, etcétera, y, y es algo, eh, de lo que, pues, tenemos que aprender a procesar, ¿no? ¿En qué sentido? En que el sacerdote es un instrumento, o sea, no, no es, este, no es exactamente el que te va a, 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 a perdonar, ¿no? Es Dios a través de, 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 de él que, que te perdona tus pecados. Incluso yo muchas veces ya empezaba a, este, a reflexionar mucho en, respecto a eso, ¿no? Exactamente eso, ¿no? La, la, sentir esa, esa vergüenza de, 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 de poder comentar esto que, que tú, que tú hiciste, que realizaste, eh, es, es el proceso en el que, por el cual después te sientes como que liberado, ¿no? Es, es ese proceso de esa carga que tienes, sobre todo de que, de qué pueden pensar los demás, o sea, ¿no? Es que no te va a interesar que, cómo te puede haber, digo, los, las confesiones son, son secretas, ¿no? No, no, no es que ellos puedan decir, no pueden decir, este, lo, lo que tú confesaste, ¿no? Entonces, eh, y, y sí se debe tomar como, como un, como un acto en el que tú lo realizas con Dios, tú con Dios. El, 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 el sacerdote es únicamente un instrumento, ¿no? Entonces, eh, yo creo que más de uno hemos pensado, este, el hecho de, híjole, cómo me verás después de, de, sobre todo cuando incluso lo conoces y lo frecuentes, ¿no? Después de, de, de esta confesión ya no va a ser lo mismo, ya no va a haber, ya no me va a volver a ver igual. Este, los sacerdotes llevan una preparación, o sea, llevan una preparación, eh, que definitivamente no, no van a, no van a, a tomar partido después de, lo que pasa es que sí, sí te pueden ayudar, pero a lo que voy con, con, con esto es de que una muy buena confesión, este, sobre todo cuando, lo, porque mucho nos ha pasado, esto es también como anécdota, que nos vamos a confesar con sacerdotes que no los conocen. O, ¿qué me dicen ustedes? ¿No les, no, no les pasó de que mejor voy con otro allá lejos, a tu parroquia? Para, para mí es difícil porque mucha gente me conoce. El popular. Y, y, y a, a mí me ha pasado a veces que hasta, hasta, me voy a confesar con el padre, ¿no? Y ya el día siguiente, dos días después, paso y, y saludo al padre, hola padre, y el padre nada más me contesta, buenas tardes. Y dije, ay, ¿sera? ¿Será que el hablar mal de él y confesárselo ya lo tomó muy personal, ¿no? ¿No es cierto? A ver, pero eso, la pongo en la mesa. Si han ido a confesar con alguno que sepan, o, o a lo mejor vas a otra ciudad y dices, aprovecho, aprovecho y aquí me confieso. Pero también es que sí, Keiser. Pero por su pollo. Si lo tienes, gózalo. Va, 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 va al siguiente punto, va. Dice, dice... Propósito de enmienda. Dice que nos proponemos, sinceramente, a hacer todo de nuestra parte y esforzarnos al máximo por no volver a pedir. Que digo, es difícil, ¿no? Pero, pero se debe de intentar. A mí me contaba que, que me confesaba siempre con el mismo padre y siempre llegaba con el mismo pecado. Y al menos me dio vergüenza y apliqué la de Geiser. Y al otro lado, al mismo pecado. Ese es un punto también muy interesante a, 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 este, pues a poner aquí, ¿no? Sobre, yo iba a decir sobre la mesa, pero, este, sobre la compu. Sobre el aire. Sí, sobre el aire. Este, es importante saber que, que confesarte con un sacerdote, pues es importante porque, pues vas teniendo un progreso, ¿no? O sea, evidentemente, lo que decíamos en un principio. Si, si vas y te confiesas recurrentemente, pues seguramente te va a decir, bueno, o sea, también, entonces, ¿cuál es el, 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 el punto, no? O sea, ¿dónde está quizá el hecho de que poquito a poquito vayas avanzando? O sea, tampoco se trata de estar ciclado en lo mismo, ¿no? No hay, no hay ningún avance. Entonces, si tú vas con uno y, 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 y luego vas con otro, pero sigues cometiendo lo mismo, entonces, pues realmente, sí sería bueno preguntar, ¿realmente tus confesiones han sido válidas? Ese me está regañando. A ver, y creo que, creo que también quiero poner aquí sobre ese punto algo que es importante. Todos hemos escuchado, o la mayoría hemos escuchado la canción esta de Ricardo Arjón, es la de, con un padre nuestro, el, el asesino no revive a su muerto. Sí, sí la han escuchado, ¿no? No. A lo mejor Vivani. A lo mejor Vivani. Un washop a Vivani, vámonos. Este, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Escuchar eso de que, de que, este, que, que no, que nos han dicho, oye, oye, es que, es que con un padre nuestro o con una oración no vas a borrar todo el mal que pudo haber hecho. O un asesino, este, no va, no, con un padre nuestro va, va a regresarle a la persona que mató a sus seres queridos. Pero, este, este, este punto de, de, de no volver a hacerlo, o sea, bueno, va, va a pie a, a otro propósito, el último propósito que es importante, ¿sale? Entonces, yo nada más quería hacer como que la mención de que, no quiere decir que un vato, o el hecho de robar, fíjate, o sea, vamos a ponerlo más sencillo. El hecho de un vato que venga y que robe, ¿no? Que se robe las limosnas, o, 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 a mí una vez un padre me regañó porque, este, Porque me robé las limosnas. Teníamos una mala costumbre de comernos las, las obleas, las hostias, sin consagrar, obviamente. Entonces, tú como acólito, te toca a veces rellenar los copones de, de hostias. Entonces, este, ah, me acordé, me acordé que, que hace unos días falleció don Angelito, el sacristán de la parroquia y del Espíritu Santo, este, falleció y, y, y él nos decía, O sea, chamacos, váyanse a llenar los copones, vaya, este, eh, no, Angelito, que seguramente está en, en el cielo, este, nos decía, váyanse a llenar los copones, ya nos ponemos a llenar los copones, porque hay que acomodarlos bonitos, ¿no? Para que no quede así, y, este, y, pues, decíamos, uno pa' ti, uno pa' mí, uno pa' ti, uno pa' mí. Entonces, este, la primera vez que se lo dije al padre, porque ya después, como dices, ok, está mal, no lo debes de hacer, normal. La segunda, como que le tomaba más atención, pero ya la tercera, creo yo, ya me dijo el padre, y no lo vuelvas a hacer, porque si no, no te lo voy a perdonar, no te va a valer la confesión, y yo, entonces, ya, a partir de esta confesión, ya no se lo volví a decir, no, no es cierto, pero ya no hacerlo, porque antes era así. Pero había, pero, pero había, había otro, como Cristian, que, Cristian y mi amigo Manuel, que hacían la, la movida de que agarraban el vino para consagrar, le daban vueltecitas, ¿sí? No, 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 no se lo tomaban, ¿sí? Le daban vueltecitas, le quitaban el corcho y le hacían así. Esa marranada hacían. Oye, ya me imagino a, ya me imagino a Cristian, ya nos exhibiste. Qué bueno que no se fue a misas de iglesia. Bueno. Son de esas purificaciones que Dios agradece, porque, bueno, superan discernir en su camino al seminario. Exacto. Y no me imagino, sería el padre Alan y esto se iba a descontrolar. No. Entonces, esa parte es importante, o sea, de verdad, es proponerte el no volver a hacerlo, y es, y es importante notarlo. Vamos con el siguiente punto. ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Creo que es un punto importante para hacer una buena confesión. Creo que sin este no hubiese la base, es la base de todo, pues es confesarte. ¿No? Una vez que estemos preparados, nos acercamos al sacerdote y con confianza y sinceridad confesamos nuestros pecados. El mismo Señor Jesús nos perdonará en persona del sacerdote. Pues, lo que comentábamos, ¿no? Hace rato, justo esto, ¿no? A veces es de las cosas que muchas veces critican de nuestra fe. ¿Cómo confesarte ante un hombre pecador, igual que tú, o más que tú, etcétera? Pero, pero es eso, ¿no? La confesión es un acto de fe en la que tú te diriges a Dios, nuestro Señor, y el instrumento es este, este instrumento, por medio del cual Él nos perdona nuestros pecados, pero quien nos lo perdona, pues es Dios. Entonces, es súper importante tenerlo, este, muy, muy presente, ¿no? Sí, sí, definitivamente, este, quiero mostrarles aquí, voy a abrir un pequeño paréntesis, este, ¿se lo alcanzan a leer? Sí. Cuenta cuando Pollito agarró el sello y se puso una cartulina para la catequesis, jajajaja, y tenías más, jajajaja. No, el segundo fue, ah. Entonces, te llaman. Espérate, en la catequesis donde nosotros íbamos, cada fin de semana, cada catequesis, después de la, después de estar, nos daban un cuadrito, que era un ticket. Ese ticket, ese ticket, tú lo guardabas, porque al terminar el ciclo, las, las catequistas ponían juguetitos y dulces y refrescos, y cada refresco tenía, no sé, el valor, cuatro tickets, que un juguetito, cinco tickets. Entonces, tú con tus tickets, ibas y cambiabas que el chesquito, que la palomita, que el refresco, era algo bueno. Bueno, entonces, un sinvergüenza de los alcohólicos, este, pues, la sacristía y la oficina estaban juntos, entonces, ese sinvergüenza agarraba, este, llevaba cartulina y sellaba, sellaba muchos, este, en la cartulina, los recortaba y llegaba con un, así, miren, así llegaba con una madresota, perdón, con una cosota de tickets, y dame esto, dame aquello, dame el otro. Oye, pero, espérame, el tema era, acerca de la confesión, o cómo quemar acólitos, o sea. Ay, perdón. Más bien, están haciendo una serie de confesiones, o sea, a lo mejor. Se dirán cosas muy feas de los acólitos, porque muchas cosas feas han pasado, pero la verdad es que ser acólito en la iglesia, en aquel tiempo, no sé ahorita, era muy divertido, muy, muy divertido, así es pura babosada. Y los padres que a nosotros nos tocaron, la verdad es que eran padres, este, entre jóvenes y no tan jóvenes, y nos divertimos muchísimo, muchísimo. Teníamos una piscina en la iglesia, ya, para que se den una idea, estaba buena esa cosa. Pero, bueno, voy a hacer, hablan, y las anécdotas de Cristian. Nos da para dos temporadas, ¿eh? Y ahí va. Oye, gracias de que, de que, mira, nos mandó saludos Yaya. Hola, Yaya, gracias por vernos. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yaya, gracias por vernos. No sé. Sí. Sí, es cierto. ¿Quién es el rojete? Ese compa ya está muerto. Bueno, punto número cinco. Angie. Hacer la penitencia. Después que recibimos, ¿qué pasa? Después que recibimos la absolución, retamos oraciones que el sacerdote nos ha indicado para que de esa forma reparemos el mal hecho por nuestros pecados. Fíjate que, que tengo una anécdota muy graciosa de esto. La primera, no, no fue la primera. Creo que sí. La primera vez que me confesé, me dieron, eh, las oraciones para rezar. Pero nunca me dijeron que tenía que ser con eso. Entonces yo dije, ah, bueno. Y no sabía qué hacer. Y me fui, vi que todo se hincaba, me fui a hincar y me puse a rezar. Y lo hice durante una semana. Y dije, bueno, yo creo que era durante una semana. Ya está. Adiós. Y ya. Ya después supe qué se tenía que hacer. Espera haber hecho lo que debía hacer y no haber pecado de mal. Sí, yo creo que tenemos que invitar a un padre la próxima vez que nos cuente algunas de las cosas que pueda decir como anécdota. Una de mis penitencias que más recuerdo, y es porque fue horrible, me dijo el padre. Durante un mes vas a leer el Salmo 138. Ajá. Pues lo estuve leyendo un mes, me lo aprendí. A ver. A ver. Señor, señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces. ¡Lo estoy leyendo! No lo estoy leyendo. Me conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetran mis pensamientos. Distinguen mi corazón. A ver, no, no, a ver, espera, alto. Tápate los ojos. Tápate los ojos. ¡Ah! ¡Me lo estoy leyendo! ¡Me lo estoy leyendo! ¡Ah, mira, ve! Oye, gordo, me estás quemando. ¡Me lo estoy leyendo! ¡Me lo estoy leyendo! Lo que pasa en Cancún, sé que en Cancún, ¿eh? Se confesó con un padre allá en Cancún, dice. Así es. Es que fue cuando fue el Ejupro. Yo fui hacia allá y... Oigan, pero regresando. Fíjense que eso es lo que yo les quería, les estaba comentando. O sea, no es como que... Vaya, la penitencia es algo que tienes que hacer para enmendar tu pecado. Nunca he sabido de un caso como este, pero yo creo, y lo creo fielmente, que si por ejemplo alguien dice, ¿sabes qué? Yo maté a tal persona. No pasa lo de las novelas, de que no puedo decirlo, porque me lo dijo en secreto de confesión. El padre en tu confesión te puede decir, como penitencia es irte a entregar a la policía. Y si realmente esta persona se siente mal, y de verdad tiene los afanes de confesarse, lo hace, ¿no? Aunque yo creo que una persona que mate, pues no se va a confesar. O sea, está como que... No, bueno, pero... Tal vez es importante. No sé, pero también digo, puede pasar por diferentes circunstancias, ¿no? No es llegar y nada más quitarle la vida a alguien, ¿no? O sea, por una circunstancia particular, ¿no? Hay muchas, hay muchas. Entonces, puede ser incluso imprudencialmente, o sea, accidentalmente, no lo sé. Y en esos casos, definitivamente, ¿no? El proceso de enmienda es algo que te va a ayudar y en la medida de lo posible siempre, yo creo que siempre va a ser cómo ayudarte a hacer las cosas bien. Entonces, al momento de tú enmendar, pues, en efecto, o sea, vas buscando eso. Tratar de enmendar lo que tú hiciste. Y como dices, si bien es cierto quitarle la vida a alguien, pues no es algo de que me arrepiento y te la devuelvo porque no se puede. Entonces, sí hay muchísimas cosas en las que sí podemos enmendar las cosas y ahí viene el trabajo de esa asesoría, de esa inducción, de esa, si no fue ahorita la palabra, para poder aconsejar, ¿no?, por parte de los sacerdotes el cómo actuar en consecuencia. Porque al final tenemos que recordar la parte espiritual, ¿no? Porque si bien físicamente a lo mejor cometes pecados, errores, que en una etapa muy joven y dices, no, o sea, tengo toda la vida, nadie sabe cuándo nos va a llegar el bien y la hora. Entonces, sí es importante actuar en consecuencia. Y por eso es importante la confesión y que las personas que están preparadas para poder guiarte hacia cómo actuar en consecuencia, pues, que sepan guiar y canalizar en este sentido. Sí, vaya, este, pues, ¿qué más le puedo agregar a lo que dijiste? Yo creo que está súper bien. Y, este, ya sonó la campanita, ha pasado la hora y queremos cerrar este primer episodio del podcast de Santo Remedio. Hola, queremos, este, seguirnos invitando a seguir todo el contenido que estamos haciendo en Veladas con Jesús. La página, de hecho, hace unos días, muchísimas gracias a todos los que compartieron nuestro flyer de, nuestra infografía de las mujeres que cambiaron la iglesia. La verdad es que tuvo muchísimos, muchísimos compartidos. De verdad, muchísimas gracias. Así como ese, tenemos más contenido que puede ser bueno, de provecho y de formación. Porque es único de lo que nosotros estamos llevando como formación y como trabajo diario. Este, y queremos irnos invitando a participar al Santo Remedio. Queremos escuchar sus anécdotas y poder compartir las nuestras. Si tienen algún tema o algún, este, alguna inquietud o ganas de, hasta ganas de participar en el podcast lo pueden hacer. Va a quedar aquí en Facebook y, no sé si hoy, más tarde o mañana va a estar en YouTube, por si lo quieren escuchar otra vez. Y, pues, pásenle a las personas este, este enlace, porque es un podcast que, vaya, ya lo escucharon ustedes, son puras tonterías, pero tonterías que nos pagan en la iglesia. Y eso es muy bueno. Nada más como dato, Cristian, déjanos tus datos. Los monos se van a comunicar contigo. Para estar los amigos. Dice, José, vamos todos a completarnos. Sí, también hay que, también es cierto, hay que invitar a la gente a que, este, como bien dice Alan, vean toda la información, este, hay, habemos, este, hay muchas personas que incluso no conocen la religión católica tal cual, este, y, incluso, gente que estamos dentro de la iglesia que muchas veces nos falta formación y, y podemos encontrar ahí información, este, muy buena que nos puede ayudar mucho, ¿no? Y, este, y, pues, sí, también invitarles a ver los videos de las reflexiones de grupos de Jesús que estamos, este, subiendo en la página de Oladas, este, reflexiones acerca de, este, de pasajes evangélicos, es, este, muy, muy, muy nutritivo para, para nuestro espíritu, para nuestro alma y para nuestra fe. Súper, muy bien, Geis. Y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, martes a las 8, en vivo, y van a estar ahí colgados para que nos puedan ver en otro episodio de Santo Remedio.